Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a la media hora más divertida. Aquí me encuentro con Brian. Tenemos a Brandy y a Super Don Juan. Y nosotros estamos transmitiendo desde Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge. Y estamos súper listos para esta gran venta de este fin de semana, así que no le cambien a su canal porque esto ya comienza. Amigos, estamos transmitiendo desde la gran venta de este fin de semana aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge. Y miren, Brandy, un momento, por favor, sé que están súper ocupados, pero cuéntenos, ¿qué están haciendo? Sí, estamos súper ocupados aquí el día de hoy probando a toda la gente. ¿Qué se necesita para la gente que quiere venir a comprar un auto? Muy sencillo, solamente un ID y tráiganme un comprobante de domicilio, va a ser todo. Ya lo escucharon, el maestro ya les dijo que fácil es venir a comprar un auto aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge. ¿Qué están esperando? Llamen ahora mismo o vengan a visitarnos. ¿Qué tal amigos? Los saludo a Don Juan en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge. Y aquí estamos en la gran venta este fin de semana con este 2010 Toyota Venza por tan solo $305 al mes. Este es un carro económico para la gente que requiere un pago tan bajo. Aquí pueden llamar el número de la pantalla y preguntar por su amigo Don Juan en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge. Aquí hablamos su idioma. Así es que llámen ahorita y pregúntan por su amigo Don Juan. ¿Estás buscando un carro bonito, lujoso y muy económico? Bueno, aquí les estoy mostrando un 2013 Hyundai Genesis y aquí tenemos un precio mensual muy especial. Así que llame el número en pantalla ya o venga a visitarnos aquí a Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge. ¿Qué tal amigos? Los saludo a Don Juan en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge y aquí estamos en la gran venta este fin de semana. Aquí estoy enfrente de un 2013 Toyota Prius por tan solo $300. $625 al mes. Un pago tan bajo. Así si usted tiene mal crédito, no crédito, no importa. Aquí estamos para ayudarles en todo. Así es que nomás marca el número de la pantalla y pregunta por su amigo Don Juan. Este fin de semana tenemos una gran venta aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge donde estamos sacando todo por la ventana y se pueden llevar un carro como este, un 2016 Toyota RAV4 por tan solo $425 al mes. Así que visítenos ya o llamen el número en sus pantallas. ¿Qué tal amigos? Los saludo a Don Juan en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge y aquí estoy enfrente de un 2014 Toyota Highlander, 6 cilindros. Mucho espacio, mucha fuerza. Por tan solo $425 al mes. Increíble. Aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge contamos con un equipo profesional hispano que habla tu idioma y están súper preparados para ayudarlos. Y ahorita les estoy mostrando un 2012 Nissan Juke por solo $325 al mes. Y es muy importante que llamen el número en sus pantallas ahora. ¿Qué tal amigos? Los saludo a Don Juan en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge y aquí nos encontramos con Karina González. Karina González, ¿qué has comprado? Un 2013 Jeep Wrangler. ¿Y es cierto? Desde chiquilla siempre has querido comprar un carro como un Wrangler? Claro que sí, tuve un juguete, exactamente un rojo. ¡Wow! Un juguete desde chiquito y ya lo tienes de nuevo. Increíble. Aquí, amigos, los precios, los pagos increíbles. Solamente aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge. 2015 Chevy Saugo por tan solo $525 al mes. Un 2010 Toyota Robles por tan solo $305 al mes. 2011 Cadillac SRX 4 por tan solo $475 al mes. En Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge los precios son tan increíbles. Hasta vez doble. Santa Rosa, San Francisco, Oakland. Todos vienen a Stevens Creek Chrysler Jeep Dodge Ram de San José. Aquí encontrarás un gran inventario de vehículos compactos, deportivos, SUVs y camionetas para el trabajo y la familia. Lo calificamos con un comprobante de domicilio, cualquier identificación, su talón de cheque y si le pagan al contado no hay problema. Aquí le ofrecemos servicio al cliente en su idioma, con humildad y excelencia. Llame o visítenos. Localizados en el 4100 Stevens Creek Boulevard en la ciudad de San José. Nos encontramos en el centro de ayuda de Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge. Aquí tenemos a Brian, Randy y a Juan contestando todas las preguntas que ustedes tengan sobre la próxima compra de un nuevo auto. A ver Juan, ¿qué necesita la gente traer cuando quieren comprar un auto? Eso es fácil. Solo necesita una identificación, un talón de cheque y un comprobante de domicilio. Y las ganas. Ya vieron, es así de fácil, es así que están esperando. Nosotros estamos esperando sus llamadas, así que llamen el número que aparece en sus pantallas. ¿Qué tal amigos? Los saluda Don Juan y Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge. Y aquí estoy frente de un 2016 Tart SE, un carro económico. 36 millas por galón. Muy espacio, con un precio descontado hasta $4,586. Llame al número de pantalla, pero llame ya. Amigos, solamente aquí, en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge, el Cora, con un 2013 Chrysler 300 con una mensualidad tan baja por solamente $389. ¡Sas! ¿Estás buscando un carro lujoso? Bueno, aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge tienen la solución para ti. Por ejemplo, como este 2011 Cadillac SRX4 por solo $4,25 al mes. Y chéquense esto, lleva cuatro puertas, un quemacocos, ¿qué más quieren? Llamen ahora el número en sus pantallas. Amigos, continuamos la gran venta de Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge. Y aquí estoy en frente de un 2016 Chrysler 200 Limited, con un precio descontado hasta $6,231. Increíble, este carro es económico hasta $36 millas por galón, con una transmisión de nueve velocidades. Por eso, tienen que aprovechar de estas ofertas y llamar el número en la pantalla y preguntar por su amigo, Tom Juan. Me encuentro en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge y aquí tenemos a Brian. A ver, cuéntanos, Brian, ¿cómo tratan a los clientes aquí? Aquí con nosotros, desde que llegan, les damos nuestro servicio completo. Número uno, aquí los tratamos a todos nuestros clientes como familia. ¡Wow! Ya lo escucharon, amigos. Aquí el primo Brian los va a tratar como ustedes se merecen. Así que llamen ahora al número que aparece en sus pantallas. Llévate a casa este 2014 Nissan Máxima con un pago mensual estimado de $325 al mes. Aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge, contamos con una gran selección de autos de lujo. Por ejemplo, como un Lexus, un Mercedes o un BMW. Así que está esperando, llame el número en sus pantallas o visítenos aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge. Te invitamos a que vengas a manejar la nueva 2016 Ram 3500 Heavy Duty con un precio muy especial. Llama ahora. Amigos, este fin de semana estamos disfrutando de una gran venta aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge y yo me encuentro con Super Don Juan. Así es, Marlu. La más grande venta de autos nuevos y usados con los precios tan bajos. ¡Increíbles! Así por eso tienen que llamar el número en la pantalla. Pero llamen ya. ¡Woo! Ya lo escucharon amigos, llamen el número que sale en sus pantallas ahora mismo o si no, vengan a visitarnos aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge. ¡Un 2014 Toyota Highlander por tan solo $425 al mes! Aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge, contamos con un inventario súper grande de SUVs o camionetas, por ejemplo, como este 2015 Chevy Tahoe, por solo $525 al mes. ¡Nos encontramos en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge y aquí tengo a Brian. Brian, ¿qué tenemos aquí? Sí, Marlu. Aquí tenemos un 2014 Nissan Maxima como nuevo. ¿Como nuevo? ¿Eso significa que tiene bajas millas? Bajísimas millas y una mensualidad tan baja de tan solamente $325 al mes. Bueno, ya lo escucharon. ¿Qué están esperando? Llamen al número que aparece en sus pantallas o vengan a visitarnos a Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge. El especial de este mes, un 2016 Dart Dart SE con un descuento de $4,586 de su precio regular. ¡Llamen ya! Amigos, ¿qué están esperando? Tomen vendaja de esta gran oportunidad. Ahorita tenemos a Brian, a Randy y a Juan contestando todas las preguntas que ustedes tengan sobre la próxima compra de un nuevo auto. Así que levanten el teléfono, es súper fácil. Y llamen el número que está apareciendo ahorita en sus pantallas. ¡Gracias! 2015, Chevy Sao, por tan solo $525 al mes. Un 2010, Toyota Vezo, por tan solo $305 al mes. 2011, Cadillac SRX 4, por tan solo $475 al mes. Toyota Highland reportan solo $425 al mes A ver Don Juan, cuéntanos que hace diferente Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge a la competencia Eso es una buena pregunta Aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Tenemos más de 150 bancos Que nosotros tenemos buenas relaciones Hemos venido muchísimos caros Caros nuevos y usados Hay gente con mal crédito, con no crédito Y por esa razón mucha gente viene aquí Recomiende a sus amigos y así es Si ustedes ya escucharon lo que dijo Don Juan Aquí trabajan con cualquier tipo de crédito A ver cuéntame, ¿qué otros servicios ofrecen? Aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Tenemos unos caros nuevos con incentivos Que les puede ayudar salir de un carro Que tiene un pago alto Que lo podemos rebajar hasta abajo Así es, con los incentivos de un nuevo carro Bueno, ya escucharon amigos, ¿qué están esperando? Llamen al número que aparece en sus pantallas O vengan a visitarnos aquí a Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge ¿Qué tal amigos? Los saluda Don Juan en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Y aquí nos encontramos con Karina González Karina González, ¿qué has comprado? Un 2013 Jeep Wrangler ¿Y es cierto desde chiquilla siempre has querido comprar un carro Como un Wrangler? Claro que sí, tuve un juguete Exactamente un rojo ¡Wow! Un juguete desde chiquito y ya lo tienes de nuevo Increíble Aquí amigos, los precios, los pagos Increíbles Solamente aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Santa Rosa, San Francisco, Oakland Todos vienen a Stevens Creek Chrysler Jeep Dodge Ram de San José Aquí encontrarás un gran inventario de vehículos compactos, deportivos, SUVs y camionetas Para el trabajo y la familia Lo calificamos con un comprobante de domicilio Cualquier identificación, su talón de cheque Y si le pagan al contado, no hay problema Aquí le ofrecemos servicio al cliente en su idioma Con humildad y excelencia Llame o visítenos Localizados en el 4100 Stevens Creek Boulevard En la ciudad de San José Y estas son las especiales de este mes Aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge ¿Qué tal amigos? Los saluda a Don Juan en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Y aquí estoy frente a un 2016 Tart SE Un carro económico 36 millas por galón Muy espacio Con un precio descontado hasta $4,586 Llame al número de pantalla pero llame ya Amigos, solamente aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge El Cora, con un 2013 Chrysler 300 con una mensualidad tan baja por solamente $389 ¡SAS! Llévate a casa este 2014 Nissan Maxima con un pago mensual estimado de $325 al mes Amigos, continuamos la gran meta de Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Y aquí estoy enfrente de un 2016 Chrysler 200 Limited Con un precio descontado hasta $6,231 ¡Increíble! Este carro es económico hasta $36 millas por galón Con una transmisión de 9 velocidades Por eso tienen que aprovechar de estas ofertas y llamar el número de pantalla Y preguntar por su amigo ¡Tor Juan! ¿Estás buscando un carro lujoso? Bueno, aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge tienen la solución para ti Por ejemplo, como este 2011 Cadillac SRX4 por solo $4,25 al mes Y chéquense esto, lleva cuatro puertas, un quemacocos, ¿qué más quieren? Bueno, llamen ahora el número en sus pantallas Te invitamos a que vengas a manejar la nueva 2016 Ram 3500 Heavy Duty Con un precio muy especial, llama ahora Recuerden amigos que aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Cuentan con más de 150 bancos que trabajan con cualquier tipo de crédito Aprovechen de esta gran oportunidad y llamen al número que aparece en sus pantallas en este momento ¡Don Juan! ¿Qué estás haciendo? ¡Me estoy preparando por la gran venta de Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge! ¡Woo! 2015 Chevy Sao por tan solo $5,25 al mes Un 2010 y otro peso por tan solo $305 al mes 2011 Cadillac SRX4 por tan solo $4,75 al mes En Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge los precios son tan increíbles ¡Hasta vez doble! Amigos, los invitamos a que vengan a celebrar con nosotros aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Nosotros estamos celebrando esta gran venta del fin de semana ¡Los esperamos! Amigos, estamos transmitiendo desde la gran venta de este fin de semana aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Miren, Brandy, un momento, por favor, sé que están súper ocupados, pero cuéntenos, ¿qué están haciendo? Sí, estamos súper ocupados aquí el día de hoy aprobando a toda la gente ¿Qué se necesita para la gente que quiere venir a comprar un auto? Muy sencillo, solamente un ID y tráganme un comprobante de domicilio, va a ser todo Ya lo escucharon, el maestro ya les dijo que fácil es venir a comprar un auto aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge ¿Qué están esperando? Llamen ahora mismo o vengan a visitarnos ¿Qué tal amigos? Los saludo a Tom White en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Y aquí estamos en la gran venta este fin de semana con este 2010 Toyota Venza por tan solo $305 al mes Este es un carro económico para la gente que quiere un pago tan bajo Aquí pueden llamar al número en la pantalla y preguntar por su amigo Tom White en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Aquí hablamos su idioma, así es que llamen ahorita y preguntan por su amigo Tom White Estás buscando un carro bonito, lujoso y muy económico Bueno, aquí les estoy mostrando un 2013 Hyundai Genesis Y aquí tenemos un precio mensual muy especial Así que llame el número en pantalla ya o venga a visitarnos aquí a Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge ¿Qué tal amigos? Los saludo a Tom White en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Y aquí estamos en la gran venta este fin de semana Aquí estoy enfrente de un 2013 Toyota Prius por tan solo $325 al mes Un pago tan bajo, así si usted tiene mal crédito, no crédito, no importa Aquí estamos para ayudarles en todo, así es que nomás marca el número en la pantalla Y pregunta por su amigo Tom White Este fin de semana tenemos una gran venta aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Donde estamos sacando todo por la ventana Y se pueden llevar un carro como este, un 2016 Toyota RAV4 por solo $425 al mes Así que visítenos ya o llamen el número en sus pantallas ¿Qué tal amigos? Los saludo a Tom White en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Un 2012 Nissan Juke por solo $325 al mes Y es muy importante que llamen el número en sus pantallas ahora Santa Rosa, San Francisco, Oakland Todos vienen a Stevens Creek Chrysler Jeep Dodge Ram de San José Aquí encontrarás un gran inventario de vehículos compactos, deportivos, SUVs y camionetas Para el trabajo y la familia Lo calificamos con un comprobante de domicilio, cualquier identificación, su talón de cheque Y si le pagan al contado, no hay problema Aquí le ofrecemos servicio al cliente en su idioma, con humildad y excelencia Llame o visítenos Localizados en el 4100 Stevens Creek Boulevard en la ciudad de San José Nos encontramos en el centro de ayuda de Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Aquí tenemos a Brian, Randy y a Juan contestando todas las preguntas que ustedes tengan sobre la próxima compra de un nuevo auto A ver, Juan, ¿qué necesita la gente traer cuando quieren comprar un auto? Eso es fácil, solo necesita una identificación, un talón de cheque y un comprobante de homicidio Y las ganas! ¡Woo! Ya vieron, es así de fácil, es así que están esperando Nosotros estamos esperando sus llamadas, así que llamen el número que aparece en sus pantallas ¿Qué tal amigos? Los saluda Don Juan en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Y aquí estoy frente de un 2016 Tart SE, un carro económico, 36 millas por galón Muy espacio, con un precio descontado hasta $4,586 Llama en el número de pantalla, pero llame ya! Amigos, solamente aquí, en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge, el Cora, con un 2013 Chrysler 300 con una mensualidad tan baja por solamente $389 ¡Sas! ¿Estás buscando un carro lujoso? Bueno, aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge tienen la solución para ti Por ejemplo, como este 2011 Cadillac SRX-4 por solo $4.25 al mes Y chéquense esto, lleva cuatro puertas, un quemacocos, ¿qué más quieren? Llamen ahora el número en sus pantallas Amigos, continuamos la gran venta de Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Y aquí estoy enfrente de un 2016 Chrysler 200 Limited Con un precio descontado hasta $6,231 ¡Increíble! Este carro es económico hasta $36,000 por galón Con una transmisión de nueve velocidades Por eso tiene que aprovechar de estas ofertas y llamar el número de pantalla y preguntar por su amigo ¡Son! ¡Wow! ¡Wow! ¡Woo! Aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge contamos con una gran selección de autos de lujo Por ejemplo, como un Lexus, un Mercedes o un BMW Así que está esperando, llama el número en sus pantallas o visítenos aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Te invitamos a que vengas a manejar la nueva 2016 Ram 3500 Heavy Duty con un precio muy especial, llama ahora Amigos, este fin de semana estamos disfrutando de una gran venta aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Y yo me encuentro con Super Don Juan Así es Marlu, la más grande venta de autos nuevos y usados con los precios tan bajos, increíbles Así por eso tienen que llamar el número en la pantalla, pero llamen ya ¡Woo! Ya lo escucharon amigos, llamen el número que sale en sus pantallas ahora mismo O si no, vengan a visitarnos aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Un 2014 Toyota Highlander por tan solo $425 al mes Aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge contamos con un inventario super grande de SUVs o camionetas Por ejemplo, como este 2015 Chevy Tahoe por solo $525 al mes 2014 Ford Mustang Rush Edition, llama ahora o visítanos Nos encontramos en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge y aquí tengo a Brian Brian, ¿qué tenemos aquí? Sí Marlu, aquí tenemos un 2014 Nissan Maxima como nuevo ¿Como nuevo? ¿Esto significa que tiene bajas millas? Bajísimas millas y una mensualidad tan baja de tan solamente $325 al mes Bueno, ya lo escucharon, ¿qué están esperando? Llamen al número que aparece en sus pantallas o vengan a visitarnos a Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge El especial de este mes, un 2016 Dodge Dart SE con un descuento de $4,586 de su precio regular ¡Llamen ya! Amigos, ¿qué están esperando? Tomen ventaja de esta gran oportunidad Ahorita tenemos a Brian, a Randy y a Juan contestando todas las preguntas que ustedes tengan sobre la próxima compra de un nuevo auto Así que levanten el teléfono, es súper fácil y llamen el número que está apareciendo ahorita en sus pantallas A ver Don Juan, cuéntanos qué hace diferente Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge a la competencia Eso es una buena pregunta Aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge tenemos más de 150 bancos que nosotros tenemos buenas relaciones Hemos venido muchísimos caros, caros nuevos y usados a gente con mal crédito, con no crédito Y por esa razón mucha gente viene aquí, recomienda a sus amigos y así es Si ustedes ya escucharon lo que dijo Don Juan, aquí trabajan con cualquier tipo de crédito A ver, cuéntame, ¿qué otros servicios ofrecen? Aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge vendemos unos caros nuevos con incentivos que les puede ayudar a salir de un carro que tiene un pago alto Que lo podemos rebajar hasta abajo, así es, con los incentivos de un nuevo carro Bueno, ya escucharon amigos, ¿qué están esperando? Llamen al número que aparece en sus pantallas o vengan a visitarnos aquí a Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Amigos, solamente aquí, en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge, el Cora, con un 2013 Chrysler 300 con una mensualidad tan baja por solamente $389 ¡SAS! Llévate a casa este 2014 Nissan Maxima con un pago mensual estimado de $325 al mes Amigos, continuamos la gran venta de Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge y aquí estoy en frente de un 2016 Chrysler 200 Limited Con un precio descontado hasta $6,231 ¡Increíble! Este carro es económico hasta $36 millas por galón con una transmisión de 9 velocidades Por eso tienen que aprovechar de estas ofertas y llamar el número de pantalla y preguntar por su amigo Don Juan! ¿Estás buscando un carro lujoso? Bueno, aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge tienen la solución para ti Por ejemplo, como este 2011 Cadillac SRX4 por sólo $425 al mes y chéquense esto, lleva cuatro puertas, un quemacocos, ¿qué más quieren? Bueno, llamen ahora el número en sus pantallas Te invitamos a que vengas a manejar la nueva 2016 Ram 3500 Heavy Duty con un precio muy especial, llama ahora Recuerden amigos que aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge cuentan con más de 150 bancos que trabajan con cualquier tipo de crédito Aprovechen de esta gran oportunidad y llamen al número que aparece en sus pantallas en este momento Don Juan, ¿qué estás haciendo? Me estoy preparando por la gran venta de Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Los precios son tan increíbles ¡Hasta vez doble! ¡Hasta vez doble! ¡Hasta vez doble! ¡Hasta vez doble! Amigos, los invitamos a que vengan a celebrar con nosotros aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Nosotros estamos celebrando esta gran venta del fin de semana ¡Lo esperamos! Amigos, estamos transmitiendo desde la gran venta de este fin de semana aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Miren, Brandi, un momento, por favor, sé que están súper ocupados, pero cuéntenos, ¿qué están haciendo? Sí, estamos súper ocupados aquí el día de hoy aprobando a toda la gente ¿Qué se necesita para la gente que quiere venir a comprar un auto? Muy sencillo, solamente un ID y tráiganme un comprobante de domicilio, va a ser todo Ya lo escucharon, el maestro ya les dijo que fácil es venir a comprar un auto aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge ¿Qué están esperando? Llamen ahora mismo o vengan a visitarnos ¿Qué tal amigos? Los saludo a Don Juan en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Y aquí estamos en la gran venta este fin de semana con este 2010 Toyota Venza Por tan solo $305 al mes, este es un carro económico para la gente que quiere un pago tan bajo Aquí pueden llamar al número en la pantalla y preguntar por su amigo Don Juan en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Aquí hablamos su idioma, así es que llamen ahorita y preguntan por su amigo Don Juan ¿Estás buscando un carro bonito, lujoso y muy económico? Bueno, aquí les estoy mostrando un 2013 Hyundai Genesis y aquí tenemos un precio mensual muy especial Así que llame el número en pantalla ya o venga a visitarnos aquí a Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge ¿Qué tal amigos? Los saludo a Don Juan en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge Y aquí estamos en la gran venta este fin de semana Aquí estoy enfrente de un 2013 Toyota Prius por tan solo $325 al mes Un pago tan bajo, así si usted tiene mal crédito, no crédito, no importa Aquí estamos para ayudarles en todo, así es que nomás marca el número en la pantalla y pregunta por su amigo Don Juan Aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep and Dodge contamos con un equipo profesional hispano que habla tu idioma Y están súper preparados para ayudarlos y ahorita les estoy mostrando un 2012 Nissan Juke por solo $325 al mes Y es muy importante que llamen el número en sus pantallas ahora Ahora Ya 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 Ya